vuelva a grabar porque hubo otra declaración también fuerte sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como usted bien sabe y se lo planteamos desde muy muy temprano aquí en Sin Censura. Hoy se estará pues buscando acabar ya con la segunda parte del Plan B a la reforma electoral. Este es un proyecto del jocoso ministro Javier Lainez Potisec. Y pues hoy se lo mencionaron al presidente López Obrador. Le mencionaron pues qué opinaba de este tipo de circunstancias, qué es lo que va a pasar en cuanto al Plan B. Se lo mencionó la queridísima Nancy Rodríguez de oro sólido al presidente por una situación que a todo el mundo se le está pasando y que en su momento hemos exhibido y denunciado aquí en Sin Censura. Parte de ese Plan B a la reforma electoral era concedernos a nosotros los mexicanos que vivimos en otro país, los mexicanos en el exterior, específicamente acá en Estados Unidos. La oportunidad de votar vía correo, en nuestro consulado, ya no sacando esa credencial de elector, sino con nuestro pasaporte, con la matrícula consular. También el derecho de tener el voto electrónico. Y eso pues quedó en el aire. Nancy, con toda la razón, le dice al presidente López Obrador que no ha habido una disculpa o un posicionamiento por parte de los que votaron en contra de la reforma electoral en relación con este voto migrante, ni por la Suprema Corte. En la Suprema Corte va Potisec, Lainez Potisec, ahí muy jococito, ya ve cómo es, a buscar que se cancele ya totalmente el Plan B a la reforma electoral. Y nosotros, como mexicanos migrantes, ¿qué? Vamos a tener que seguir buscando votar con tanto y tanto y tanto bloqueo, con tanto problemática, con tanto obstáculo. Qué bueno que se lo mencionó Nancy Rodríguez. Y además, le dice oiga, hay muchos mexicanos en Estados Unidos, muchos paisanos, migrantes, que quieren participar en la encuesta de Morena. ¿Qué va a pasar con eso? A mí me gustaría por ejemplo, participar en la encuesta de Morena. ¿Cómo le vamos a hacer? En primer lugar, el presidente comenta que el voto migrante pues fue uno de los temas que le trató el INE en la reunión que tuvo. Dijo que les pidió que se buscara la forma de facilitar la participación de los migrantes que se hiciera por correo o de manera electrónica. Pues es evidente que es una minoría en la que participa y dice el presidente que los consejeros se pusieron de acuerdo. Pero mire, si en estos momentos no pueden ni seleccionar al secretario ejecutivo de Guadalupe Tadei ¿usted cree que verdaderamente, a pesar de que hayan quedado con el presidente que nos van a atender a nosotros como migrantes, ¿usted cree que estos cabrones van a hacer algo para que podamos votar? Pues no, a mí se me hacen pero mire, los funcionarios del INE me parece que son pero de los peores funcionarios que tiene la administración pública en México. Lo digo con mucho respeto. Dicen ellos que tenemos una campaña contra ellos por otro tipo de intereses. No, esto es lo que yo opino y me imagino que usted que nos ve y que nos escucha también opina en gran medida. Vienen acá a los Estados Unidos muchas veces a las ciudades más sexys para ellos a nada más darse la vuelta a fomentar el voto del mexicano en el exterior y nada más van ahí a pintar un pinche mural horroroso o a darse la vuelta y comer en un restaurante solamente en las ciudades que ellos creen que son turísticas. Nomás van a Chicago, a Nueva York, a Los Ángeles. A veces se les ocurre ir a Dallas, a San Antonio, ¿no? Pero generalmente son esas, ¿no? Qué raro, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, las que ellos consideran ciudades turísticas. Yo, de verdad, no recuerdo, y lo voy a preguntar en el consulado, pero no recuerdo si en alguna vez un funcionario del INE se ha parado aquí en Kansas City a fomentar el voto de los mexicanos en el exterior. Aquí que estamos en medio de todo el, vaya la redundancia, el medio este de la Unión Americana, ¿no? Pues no, porque se van a pasear los cabrones. Entonces, de nada sirve que se lo pide el presidente si no lo van a hacer. Hay que seguirlos fiscalizando y hay que seguirles exigiendo que nos den cuentas claras. ¿Pero sabe quién nos puede dar cuentas claras directamente en estos momentos? Morena, Morena con esa encuesta. El presidente dice que no quiere meterse en lo de la encuesta, pero que recientemente que se reunió con miembros del partido, lo trató y que les pidió que ojalá buscaran el mecanismo para que también participemos nosotros los paisanos, pues tenemos todo el derecho de estar en esa encuesta. Así de sencillo, ¿no? Entonces, mire, si falta todavía mucho para la elección de 2024, Yeline se va a hacer pato. La que viene más cercana es esta, la determinación del aspirante a la defensa de la cuarta transformación, lo que se traduce en el candidato o candidata, ¿no? Y nosotros directamente le podemos exigir esto a Morena, pues con la idea de que somos también un motor muy fuerte para México y que con eso Morena nos demuestre que no solamente están luchando por México por los votos, sino por verdaderamente sacar adelante al país. Así está de claro, ¿eh? Mire, si Morena no nos responde a nosotros como mexicanos acá en el exterior en cuanto a las encuestas, es que verdaderamente les valemos un comino. Dicen, bueno, pues como no votan ellos allá en Estados Unidos, bueno, pues como su voto no lo van a tomar en cuenta porque a lo mejor va a ser difícil que lo ejerzan, pues nos valen madres a pesar de que son ellos, los mexicanos en Estados Unidos y las mexicanas los que están sacando adelante al país. Y a mí me parece esto terrible, que de pronto así, en este tipo de situaciones politiqueras, nos den la vuelta, nos hagan menos, nos menosprecien a nosotros. Así que, mire, con toda la fuerza podemos exigirles eso, que al menos nos dejen participar en la encuesta. Ya lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera, se los pidió a miembros del partido, a miembros de Morena. Y ¿sabe qué? Tan este proceso puede, tan en este proceso se puede determinar eso de que también participemos nosotros, que han dicho una y otra y otra vez para evitar problemas con el INE y con la oposición, que se trata de un proceso interno amparado por la Constitución, un proceso interno en el que el partido puede determinar sus propias reglas. Bueno, pues ese partido también podría determinar que nosotros participemos acá en Estados Unidos. ¿Cómo le van a hacer? Pues no sé, yo honestamente no creo que debieron haber dado esos cinco millones de pesos a cada corcholata. Con mucho respeto, mejor lo hubieran utilizado para desarrollar la encuesta acá en los Estados Unidos. Mira una encuesta telefónica, no sé, ¿no? Pero bueno, algunos me dirán, es que eres muy ingenuo, Toño, no es tan fácil. Pues háganlo fácil o háganle como puedan, pero también queremos participar. Nosotros somos los que estamos manteniendo la economía mexicana con nuestras remesas, no la chinguen. Al final ya el presidente sí se refiere a esta determinación de la Suprema Corte de Justicia. Dice, ya lo da por hecho, da por hecho que van a desechar esta segunda parte del plan B a la reforma electoral y con eso nuestro voto como migrantes, en parte, ¿no? Pero dice que le comentan que el proyecto que van a presentar ni siquiera llega al fondo, sino que es la pura forma. Y considera que los ministros están actuando en una invasión e intromisión al Poder Judicial. Bien, pues por supuesto que no se equivoca. Pero bueno, ay, perdón, yo me indigno como se indignan muchas personas que me mandan mensaje o que me encuentran en la calle y me dicen, es que yo quiero votar, es que yo quiero participar, quisimos participar en la revocación de mandato, mandamos firmas, etcétera. Aquí estamos, aquí estamos, nosotros lo que generamos en cuanto a dinero y a remesas es equivalente a la economía de muchos países. Lo hemos dicho en tantas ocasiones, Vicente Serrano es el servidor, tenemos proyectos desde hace, desde tiempos memoriales con nuestro maestro y mentor Jorge Metei del llamado Estado 33. El Estado 33 somos nosotros, los mexicanos, acá en Estados Unidos. Conformamos completamente un Estado o un país, así de sencillo. Tómenos en cuenta.